Música Y corriendo por el camino, el lugar es lindo que tanto envié, Luchar a siesta, ñaú y estero, valor de lleno, felicidad. En qué momento creciste tanto, borramos flor y las hermosas están. En qué momento borraste heridas, si en mi perdida me superas. Cuando me fui, el fiel de huella, junto a su nombre, con una fecha, en tu corteza. De regreso, ya no está la herida, que pasó mi amiga, de mi alma partida, te olvidaste un día. Maldarina. Sí. Maldarina. Sí. Fidel Maíz, el padre Fidel Maíz. Algunos dicen que el cuartel general está acá. Acá mismo. No, el cuartel general está aquí. Este se hizo para resguardar. O sea que el bombardeo viene de culpabilidad. Y llegó hasta por acá. Llegó hasta por ahí. O sea, su cuartel general está de aquello al lado. Su casita estaba para allá. Este hombre es lo que yo le estoy hablando. El santo de los ríos. Sí, sí, sí. A él se le dio una condecoración de honor al mérito Estrella Caballero. Él creó lo que es aquí el sistema Morse. Viene el Francisco, viene el morgue este y le dice, después de que esté todo el telégrafo acá para su cucu. Mira y le dice, es muy fácil, dice. Y le dice López, ahora es fácil que ya está todo. Dice, ¿por qué no lo hizo usted? Claro. Exacto. Sí. Después estuvimos hablando de él ya. Después está López. Después está el padre Fidel Maíz. El padre Fidel Maíz. No sé si usted tiene alguna idea. El padre Fidel Maíz lo educó a Solano López de chiquito. Sí. Después creo que en algún momento estuvo preso. Bueno, él, por ejemplo, López, él era... Lo que trae la guerra en el mundo son los partidos políticos. Sí. Por culpa de eso Uruguay se cae y nosotros atrás de ellos. Entre blancos y colorados. Exactamente. Y después él estaba a 1.200 diputados. Y él era uno de los diputados. Entonces él iba a elegir para el presidente de la República y ya estaba muy mal ya con Carlos Antonio López. Estaba ya su lecho enfermo de muerte. Y él opina, la verdad, que los presidentes de la República tendrían que durar 5 a 10 años lo mínimo. Él ya no quería un gobierno dictatorial. Ajá. Francia y Carlos Antonio López. Y después, verdad, eso lo guardó López. Después, él, la madame Aline le dio para que pueda bautizar a su hijo. A uno de los hijos en la catedral. Y él le dijo, no. O sea que en su casa. Y él dijo, no, tiene que venir acá a la catedral. Entonces se sube, sube su caballo, monta el caballo y se va a la recoleta, dice. Madame Aline. Y ahí pregunta un cura que estaba por ahí. Se le dio noticias. Estaba mascado así en una... En una quinta estaba mascado en los montes de recoleta. Uno de los curas ahí. Se baja y aplaude y le encuentra uno de los curas. ¿Usted es el padre Palacio? Sí, sí. Yo soy el padre Antonio Palacio. ¿Y se puede bautizar a mi hijo? Sí, no hay problema. Me voy en su casa mismo. Y viene y le bautiza. Y de ahí le tomó confianza. Hasta llegó a ser obispo del Paraguay. Sí. Que estuvo al lado de López acá. El padre, o sea que el monseñor Antonio Palacio. Entonces inmediatamente después asume la presidencia de la República Francisco Solano López. Y lo primero que hace es lo apresa a Fierma. Lo apresa a Fierma. Por oponerse a su... Bueno, estuvo cuatro años ahí. Después se desata la guerra de la Triple Alianza. Verán en el 66, 65, 66. Y en el 66 lo manda a traer acá, López. Y lo pone en una choza aquello lado. Una choza en donde estaba un espinillar, dice. Ajá. Y lo puso a tiro de cañón. Ajá. Entonces las baterías de culpa del tir los acorazados cuando estaba bombardeando. Si le mata a él, lo mata. Después él tenía cierta relación muy afectiva con el general José Luis y Díaz. Y el general Díaz después lo visita a su choza y le dice. Yo voy a interceder por el mariscal para que pueda salir en libertad. Entonces él escribe un libro. Él muere muy viejo ya. Él a los 92 años escribe un libro en donde Juan Silvano Godoy le bombardeaba. Porque él por ejemplo se fue hasta Italia otra vez junto al Papa en aquella época para que pueda ejercer otra vez su curia. Ajá. Entonces había sido lo prohibió Palacios. Entonces le dice López. Usted tiene la libertad de escribir lo que quieras. Que nadie te reproche. Entonces ahí él subió de categoría. Hizo lo que él quería, escribía lo que quería. Entonces eso le molestaba a Palacios. Entonces después él tuvo confianza enorme por el mariscal. Entonces ejerció como fiscal de sangre. Entonces eso le... Él prácticamente le odiaba supuestamente a Palacios. Porque Palacios inclusive no le da de comer 4 o 5 días cuando estaba en calabozos. Está como un chancho le dice. Está muy gordo. Él escribe todo porque escribe después un libro que se llama Etapas de mi vida. Y se va por etapas. 10 etapas. Entonces en una de las etapas él escribe que después de la batalla de Culpa de Ustri viene a ser su segundo nacimiento. Él volvió a nacer otra vez. O sea que se le concedió su libertad. Pero no. Era tan fácil también en septiembre. Usted en noviembre recién le salió de preso. Entonces fue un tipo que luchó mucho para conseguir su libertad. Todo eso. Y el Juan Silvano Bodoy, por ejemplo, un historiador que fue prácticamente legionario también. Estaba en la legión. Después vino otra vez y escribió. Entonces echaba peste sobre el país y dijo que él fue el que le mandó a matar al monseñor Antonio de Palacios. Y el monseñor Antonio de Palacios, antes de que le fusilaran, le maldigo al Paraguay y a todo lo que... Por tantas generaciones y demás. Hasta la quinta generación. Hasta la quinta generación. Sí. Entonces él escribe en una etapa todo. Escribe todo lo que... Entonces por eso, como que él escribía acá. Empezó como jical, por eso está su figura ahí. Oriundo de Arroyos y Esteros. Arroyos y Esteros. A la pinta. Usted sabe más que chalche. Jajajaja. Los felicito, eh. Gracias. Historia de Nomacán. Historia de Nomacán. Lugares lindos que tanto empecé. Luchar a siesta, ñaú y estero. Calor de lleno. Felicidad. ¿En qué momento creciste tanto? Borramos flor y las hermosas están. ¿En qué momento borraste herida? ¿En qué momento? Ah, sí. Acá estaría el cuartel. Hoy fui el fiel y huella, junto a su nombre, con una flecha, en tu corteza, de regreso. Ya no está la herida, que pasó mi amiga, de mi alma partida, y olvidaste un día. No. Oye, no. Tiene 92 años. El dueño del campo. ¿El señor? El señor. El menciona que cuando él era joven, que la tierra era de sus abuelas y de sus vicisabuelas. ¿Verdad? Y se llamaba, eh, de los Ángeles Méndez. y podría ser del campo todo eso en aquella época de la Laguna Mende, que podría tener alguna relación, y él dice que él encuentra una viga, solamente un norcón de viga, encuentra allá frente a donde está un lapacho ahí, y él dijo que era la casa del López, supuestamente, pero jamás podría ser la casa del López si el paredón se levanta ahí para cubrirle el callejón, y así tendría que estar por aquí. Por eso es lo que uno cuando estudia la historia, más o menos relaciona, va encajando cómo podría ser, porque están los escritos y están lo que es la pintura, uno ve todo ahí, con referencias históricas. Lo que no sé es que está escondida, se quedó olvidada, ojalá por siempre en mi corazón.